¡Hola, cuineros! ¡Hola, cuineras! Espero que se encuentren muy bien. En el himno nacional de mi país, Perú, se puede leer lo siguiente. Somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Y cantar esa frase siempre ha sido motivo de orgullo y emoción por parte de los peruanos, y más aún cuando se lo cantaba en un estadio, o en un evento deportivo como las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol. Los estadios han sido siempre un lugar de libertad, de festejo, de algarabía, de alegría, de euforia y hasta de desahogo. Y si hablamos de la música, de los grandes conciertos, los estadios se han convertido en un escenario de unificación, y allí el grupo Queen siempre fue poderoso, con unas canciones y una puesta en escena explosivas. La música, el deporte y los estadios siempre han estado del mismo lado de la moneda, la de entretener y emocionar, y dejar al espectador libre de expresarlo como quisiera. Pero hoy en día, ¿realmente somos libres? Mucho se habla de la China, Corea del Sur o de la Rusia como ejemplos de países no libres, autoritarios, y en donde se vulneran muchos de los derechos fundamentales de las personas. Pero si hablamos de los países de Occidente, ¿podríamos decir que somos diferentes? ¿Podríamos decir, por ejemplo, que somos libres de opinar o de decir lo que queramos? Y la respuesta es no. Sin ir muy lejos, este video lo estoy subiendo en una plataforma que no es muy amante de la libertad de expresión que digamos. Mencionar una palabra prohibida, entre comillas, podría hacer que te desmoneticen el video, o en el peor de los casos ponerte un strike y no tener acceso nunca más a YouTube. Y no interesa el contexto en el que las usaste, no interesa si estabas hablando de una manera positiva de algún tema, o si se trataba de una reflexión. Si usaste esas palabras, las consecuencias negativas están ahí. Y entonces vuelvo a preguntarles, ¿somos libres? Hace un tiempo subí a la plataforma un video hablando de Queen en Sun City. Para los que no lo hayan visto, les invito a hacerlo porque se trata de un video poderoso, potente, modestia aparte. Y en ella, yo di mi opinión acerca de los conciertos que por esos años Queen había realizado en dicha ciudad. Una ciudad en donde imperaba la ley del apartheid. La gente de raza negra no podía mezclarse con la de raza blanca. Tenían baños separados, playas separadas, estaba prohibido casarse entre ellos. Y en los espectáculos musicales o deportivos se les dividía. Los negros por un lado y los blancos por otro. Y eso era en el mejor de los casos. En el peor de los casos a la gente negra simplemente se le prohibía el acceso, sin más. Así se vivía en Sun City por esos años. Y como es lógico, esto causó desaprobación y rechazo de los países de Occidente y de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas. La cual prácticamente prohibió a los grupos musicales de la época de ir y hacer conciertos en Sun City. Ya que si lo hacían, les caería una multa millonaria y entrarían en una especie de lista negra. Muchos grupos acataron las órdenes de la ONU y otros no. Entre ellos Queen. Quienes al parecer recibieron una montaña de dinero para presentarse en Sun City. Y a Queen le pusieron su multa y les incluyeron en una lista negra. Por esos años la banda se ganó una mala fama. Fueron unos indeseables. Y tuvo que llegar el Ivey del 1985 para volver a poner las cosas en su sitio. Y ser nuevamente el mejor grupo rock de la historia. Esto fue a grandes rasgos lo que pasó con Queen en Sun City. Que si bien es mi grupo favorito y la de ustedes. Igualmente les critiqué por su accionar en dicha ciudad. Por decidir hacer conciertos a pesar de la terrible situación que se vivía ahí. Yo siempre he dicho que la música no debería mezclarse con la política. Pero también creo que en algunos casos esto es inevitable. Y no es posible quedarse indiferentes o mirar para otro lado. Hay veces en las que mantenerse neutrales, centrales o tibios no sirve de nada. Se debe tomar una posición clara y directa. Y por eso dije que Queen no debió ir a Sun City. Porque en esta ocasión estaba en juego algo más importante que la música. La libertad y los derechos fundamentales de una parte de la población. Algunos estuvieron de acuerdo conmigo y otros no, como es lógico. Tampoco me pareció acertado que la ONU ordenara a los demás grupos musicales a no ir a Sun City. O la de multar y ponerte en una lista negra si desobedecías. Creo que eso también tenía un tufillo de autoritarismo. Pero bueno, así fue como pasaron las cosas. Y ahora, en el 2022, es como si la historia se repitiera. Pero de la peor forma y con una hipocresía gigantesca. No sé cuántas veces la FIFA ha permitido en los partidos de fútbol gestos, vestimentas y protestas a favor de ciertos colectivos. Causas donde se condenan el Ra, la Homo y la Bio contra las mujeres, por mencionar tres de ellos. Y me molesta tener que censurar esas palabras en este video, pero es lo que hay. ¿Y hay gente que todavía cree que somos libres en Occidente? Lo cierto es que todos esos gestos, protestas y manifestaciones a favor de esas causas se han realizado en Occidente. Donde estadísticamente es una de las regiones del planeta donde menos ocurren este tipo de cosas. Y ojo, no estoy diciendo que no ocurran. Pero las estadísticas no mienten, y tampoco mienten al momento de decirnos por quienes mayormente es perpetrado la mayoría de esos desagradables actos. Hemos visto a jugadores de fútbol arrodillándose antes de un partido. A jugadores pintarse el rostro de rojo. O con alguna prenda de vestir de colorines para apoyar a un colectivo. E igualmente hemos visto banderas de colores en los estadios reivindicando lo mismo. Pero repito, todo rigurosamente en Occidente. El hecho es que por esas cosas de la vida, la FIFA se llena de moralina cuando se encuentra aquí en Occidente. Pero se calla la boca, se queda muda cuando ocurre en otras partes del mundo. Donde estadística y realísticamente estos problemas sí son preocupantes y alarmantes. Donde efectivamente se vulneran derechos fundamentales de las personas a diario. Y no sé ustedes, pero esto a mí me molesta mucho. ¿Cómo es posible que se elija como sede de un mundial de fútbol a un país en donde a la mitad de su población se le vulneran sus derechos fundamentales? Esos mismos derechos que la FIFA continuamente ha permitido que se manifiesten a favor en esta parte del mundo. ¿Y cómo es posible que los señores de la ONU, que fueron tan enérgicos y actuaron incluso con un toque de autoritarismo en el caso de Sun City, ahora se queden calladitos con esto? ¿Nos jugamos la carta de que es su cultura y debemos respetarles? ¿Y si esa misma excusa la hubiéramos llevado a Sun City en 1984 diciendo, por ejemplo, que si sus leyes eran la de separar negros de blancos, pues debemos respetarles? Es su cultura, es su manera de pensar, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad que se hubiera escuchado pésimo y reprochable? Y sin embargo, ahí estamos, dirigentes y funcionarios hipócritas, dándoselas de muy moralines en Occidente, rasgándose las vestiduras y permitiendo toda clase de gestos y causas a favor de ciertos colectivos, colectivos progres, zurdos, que lo único que buscan es el alarmismo en temas que en su mayoría ya han sido superados. Ah, pero si nos vamos a otras regiones del mundo donde efectivamente ocurren estas barbaridades a diario y en donde incluso se llega a asesinar a una mujer por no haberse puesto bien una prenda de vestir, entonces ahí mejor nos quedamos calladitos. Es más, a un país de esa región le hacemos sede de un mundial. Nos llevamos una montaña de dinero y luego seguimos exigiéndole a la gente de Occidente que estas cosas deben desaparecer de una vez por todas, que somos todos iguales y bla bla bla. Hipócritas. En 1984, ni Queen ni ningún otro grupo musical ha debido presentarse en Sun City, desde mi punto de vista. Y ahora, en el 2022, ningún equipo de fútbol ha debido aceptar que esa ciudad sea sede del mundial de fútbol. Pero por lo visto, nuevamente la montaña de dinero hizo de las suyas 38 años después. Solo que esta vez fue peor y más repugnante, porque prácticamente todos se han arrodillado, ONU incluida. Han agachado la cabeza y han estirado la mano. Y todo en el más absoluto silencio e indiferencia. ¿Qué clase de generaciones estamos creciendo? Gracias por ver el video y esperar esos comentarios acerca de este tema tan controversial. Que tengan un buen día y a seguir rockeando con Queen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!